Realizan pruebas en la ruta 622 con una unidad prototipo que funciona con gas natural. Las principales ventajas que ofrece son un menor costo respecto a la utilización de otros combustibles como diésel o gasolina, y sobre todo es menos contaminante. La unidad DINA ya ha circulado en otras rutas del servicio subrogado en la ciudad, también a manera de prueba.